Buenas noches, bienvenidos a Un Tiempo Después. Hoy se inaugura el Museo Memorial de la Resistencia y es el acto principal dentro de la conmemoración de los 50 años del ajusticiamiento. Este museo que hoy abre sus puertas es el fruto de muchos años de trabajo, un proceso que tratamos de recrear en una visita que realizáramos en los últimos días de la construcción del mismo, para mostrar cuál es el proceso que convierte una antigua casona en un moderno museo. Este proyecto nació de la preocupación de una madre por la preservación de la memoria de su hijo para que fuera recordado cuando ella ya no estuviese en este mundo. Luisa de Peña es la directora de este proyecto que hoy, un tiempo después, ve la luz tras 16 años de gestación. Luisa, ¿de dónde viene la idea de hacer este museo? Bueno, hace 16 años ya, en el año 95, yo trabajaba en el Museo Faro Colón en ese momento. Vengo llegando del trabajo y me están esperando en la galería mi abuela, doña Cristina Gotieto, la conocí, y doña Ángela Ricara, prima de ella, Titán, nosotros la conocíamos como Titán, madre del expedicionario Tony Mota. Y me dicen la preocupación tan grande que ellas tienen en ese momento. Yo lo digo riendo porque en ese momento a mí me causó risa de qué iban a pasar con las cosas de Tony cuando ya Titán no estuviese. Y yo, mi primera reacción fue, aquí están estas hablando de cuando se van a morir. Siempre están anunciándose la muerte. Bueno, y pasó eso. A los pocos días mi mamá me llamó y me recordó la responsabilidad que tenemos todos los dominicanos libres con aquellos que ya se fueron y dieron su vida por la libertad y la democracia. Y a partir de ese momento yo empecé a trabajar en el proyecto de un museo de historia sobre la resistencia. Luisa de Peña, que es la museóloga, una gran compañera y hija de un gran revolucionario que fue asesinado a los 12 años. Luis Parry, Luis Díaz, nosotros decíamos Parry, Luis Díaz y de Cristinita Díaz que fue una gran luchadora revolucionaria, que está viva, pero una gran luchadora revolucionaria. Entonces, ella tiene no solamente los grandes conocimientos sobre cómo se moría, sino el gran dolor de haber perdido a su padre, ¿entiendes? Y el gran dolor de lo que pasó su madre. Ese proyecto se fue cambiando, se fue transformando en un museo de memoria. Y ya para el año 2000 nosotros teníamos una casa que nos había dado Leónel Fernández en su primer periodo y estábamos ya la Fundación Manolo Tavares a la que yo le llevé el proyecto porque como miembro de la Fundación Manolo Tavares pues era la que tenía acceso a acercarme, lo asumió como un proyecto de ella, invitó a las otras fundaciones, en primer lugar la Fundación Hermanas Mirabal entró y luego la Fundación Testimonio y se fueron agregando todas las demás. Y se presentó la necesidad de que se confederaran en una federación para hacer el museo y bueno, y fue creciendo, pero fue una idea en una galería por la preocupación de una madre que perdió a su hijo en la Resistencia. Ahí nació este proyecto. Y entonces surge la idea a través de la museóloga Luisa de Peña de crear el Museo Memorial de la Resistencia en la cual era el mejor escenario para que las fundaciones se agruparan alrededor de una causa justa y muy necesaria. Eso fue a raíz del 2007 y entonces, ahí entonces comenzamos a agrupar. Estamos representados por gestas porque lo hicimos así porque de lo contrario iba a ser un organismo demasiado grande con 100, 200 fundaciones que no iba a ser funcional. Entonces, cogimos la gesta más importante por ejemplo, la del 40 con Luperón que fue un hecho histórico que conmovió la dictadura de Trujillo después está la Constanza Maimón y Esterondo que fue cuando llegaron los expedicionarios del 59 está la Fundación Testimonio que fue luego de la Constanza Maimón y Esterondo o sea la gran cantidad de dominicanos jóvenes sobre todo luego está entonces la 30 de mayo que fue el ajusticiamiento de el tirano Trujillo la hermana Mirabal que fue antes de eso y la Fundación Manolo Tabárez Justo que vino siendo ya la época de de la guerrilla y se pone en práctica la ley de emergencia y se pretende en consecuencia golpear en esas formas un proyecto de esta envergadura requiere de apoyo económico y de una política de Estado ¿Qué ha costado la preservación de la memoria de la resistencia dominicana? La inversión ha sido una inversión relativamente alta no altísima realmente el museo ha costado alrededor de unos 103 millones de pesos que para un museo eso no es nada el tiempo de ejecución han sido porque hay una parte de ejecución que es en oficina que es lo que más tiempo se lleva o sea la parte de investigación etcétera pero tiene un tiempo de ejecución de unos 11 años la parte de la sede central de la reconstrucción tiene 3 años y los recursos de la reconstrucción y el montaje del museo vinieron directamente de la presidencia de la república democráticamente nosotros necesitamos una subvención como si fuera una una ONG y no es que estamos vendidos a ningún gobierno agradecemos a los funcionarios o al gobierno que no ha apoyado como ha sido el caso del presidente Leonel Fernández pero no tenemos que ver absolutamente nada con el gobierno ni estamos ni recibimos ayuda en base a compromisos por la espalda Hablame un poquito de eso de ese proceso de colectar no solamente piezas para un museo sino emociones documentos, emociones emociones, muchas emociones ha sido un proceso largo y agotador emocionalmente porque el tratar y entrevistar a personas que han sufrido tanto pues carga emocionalmente pero es muy satisfactorio porque al final cuando ven el proyecto han ido pasando por la oficina han ido viendo el proyecto y vienen aquí a cada rato sienten como este esta justicia se está haciendo justicia una justicia moral aunque no sea una justicia material pero es moral Asina para verdad este museo nuevo que estamos trabajando para el museo memorial de la resistencia y está también colaborando con nosotros que formamos parte de la fundación hermana Mirabal y ante la federación de fundaciones patrióticas también está colaborando con nosotros estamos encargadas del jardín de allá del museo memorial y estamos muy entusiasmadas entonces el ver madres y huérfanos que te llevan una carta una foto ¿qué es lo que le queda? porque fue un momento que la represión no se quedó en la desaparición física sino que también desaparecían todo vestigio y entonces ver una persona que ha guardado una carta por 50 años que ha guardado una foto por 60 años y va y te la lleva y te dice esto para el museo o sea no hay palabra para describir eso porque es una entrega de como una parte de tu corazón de tu alma el museo memorial de la resistencia tiene una historia detrás de la historia y es como se han ido acopiando recuerdos de familias que toman objetos que han sido de sus seres queridos para que formen parte de la memoria histórica y el patrimonio de un país cuando regresemos ¿cómo se hizo la selección y la infografía de los objetos que serán expuestos en el museo? el museo abarca un periodo de casi 70 años por lo tanto obligaba a una selección de los periodos históricos y las gestas que serían presentadas Angeli Ginebra museógrafa y el historiador Franklin Franco nos cuentan cómo se hizo la elección de los temas y cómo presentarles al público bueno comenzamos con el proceso de elección de los textos adecuarlos a lo que sería un recorrido en un museo luego elegir las piezas y determinados elementos que se utilizarán en la museografía para después realizar ya lo que es el visitante del recorrido ¿qué tiempo les ha tomado a ustedes organizar estas piezas? porque ustedes comienzan el museo inicia en el 16 y concluye en el 78 son muchos años y muchos periodos de resistencia tenemos con nosotros al doctor Franklin Franco que es el que nos ha realizado todos los textos y las investigaciones luego de toda selección de esos textos se colocan cronológicamente con las salas y entonces ahí comenzamos ya a depurar lo que serían los textos utilizables los no utilizables para incluirlos en el diseño de la museografía el museo está dedicado fundamentalmente a resaltar los acontecimientos históricos de la resistencia del pueblo dominicano en la lucha por su libertad a partir de la intervención militar norteamericana hasta los 12 años del régimen de Joaquín Balaguer y en consecuencia se ha seleccionado un conjunto de acontecimientos que caracterizan cada uno de esos grandes periodos históricos de esos grandes momentos históricos todos estos periodos colocados de la forma cronológica y y con el sentido que nosotros le hemos dado nos da lo que es la información que nosotros queremos dirigir al público entonces está el antes de la tiranía que fue la causa de por qué Trujillo llegó aquí la tiranía de Trujillo y la post muerte de Trujillo con la dictadura constitucional de Joaquín Balaguer quiere eso no se quiere entonces eso lo van a ver no solamente en imágenes sino lo van a ver en documentos en eso no se va a pasar es decir nosotros tomamos en cuenta en primer lugar el impacto del hecho en la conciencia del pueblo y también en el caso de las personalidades el papel de esa personalidad en el discurso del desarrollo de la historia nacional tratando siempre de delimitarnos a la objetividad más rigurosa tratando siempre de sacar de la explicación de los hechos de la explicación de las características del personaje tratando de excluir el uso de adjetivos que pueda calificar tanto el hecho como el personaje el museo da la oportunidad para aquellas familias que tengan reliquias históricas de que puedan llevarlos allí y guardarlos sin perder su propiedad con la garantía de que serán cuidadas con los criterios necesarios para su preservación en el tiempo todos de nosotros vamos a tener un depósito de última generación en seguridad y en conservación y dentro del depósito estamos dando la opción a las personas de que pueden traer sus cosas y conservan la propiedad solamente nos permite nosotros copiarlas y usarlo digitalmente pero pueden guardarlo en un sitio seguro el depósito que tiene pues climatización 24-7 y un sistema de seguridad y son estos muebles que se cierran sobre sí mismo que para tu abrir no necesitas una clave etcétera o sea que va a haber una seguridad para esa colección que hoy día es memoria del mundo es patrimonio de la humanidad de acuerdo con la unesco el papel del museo no se limitará de ninguna manera a lo que está expuesto en las paredes a lo que está exhibiendo en la sala sino que el museo tiene tiene ya un archivo de cientos de miles de documentos el contenido del museo en cuanto a su riqueza en cuanto a su acervo documental no será totalmente expuesto serán seleccionados elementos fundamentales de manera que quizás para los fines de aquellos muchachos que tengan una vocación de acuciosidad que quieran profundizar en el plano de la investigación quizás será más interesante lo que ellos puedan encontrar en los archivos del museo que lo que vean es puesto en las paredes que el museo en su propia denominación indica al público y a la comunidad el propio contenido y su contenido